El 29 de abril es el natalicio de Jean-Georges Noubert, creador, dicen, del ballet moderno. Y en el año 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, esta fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, como el Día Internacional de la Danza. Nosotros hemos estado contándoles de distintas actividades que están realizándose en el día de hoy para celebrarlas. Y una de aquellas es la que está organizando el Teatro Municipal, que a esta hora, a través de su canal de YouTube, está con una actividad gratuita, una clase de danza con algunos de sus más destacados maestros y bailarines. Y para tener más detalles respecto a eso y otras cosas, tenemos al otro lado nuestro teléfono, a Carmen Gloria Larenas, ex bailarina y directora general del Teatro Municipal de Santiago. Carmen Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonia? La gusto escucharte. Muy bien por acá. Oye, Carmen Gloria, parto preguntándote de esto. Yo digo ex bailarina y yo no sé si uno deja de ser bailarina alguna vez. Bueno, mira, la mayor parte de las personas dice que no. Y yo creo que es cierto que uno lleva siempre esa pasión en el corazón, pero, claro, por ejemplo, hoy día en mi caso mi vida es tan distinta y estoy muy contenta con eso. Entonces, sigo siendo bailarina, pero desde otro espacio y con la alegría enorme de poder contribuir, espero, al desarrollo de la danza del país y gozando cada presentación que la ley de Santiago hace en el Teatro Municipal, lo que otras compañías también presentan acá en Santiago. Ahora, hablando de eso mismo, Carmen Gloria, me da mucha curiosidad. ¿Cómo sientes tú que la disciplina, cierto, y la creatividad que te otorgó tu formación como bailarina y el ejercicio de aquello, en el escenario municipal, entre otros, hoy día te alimenta en tu rol de directora general del Teatro Municipal? Mira, yo creo que son la formación que dan las artes clásicas, que son de mucho rigor, mucha paciencia, que son a fuego lento, en mi opinión, y hablo en base a mi experiencia, son tan formadoras, pero para toda la vida. Cuando yo dejé la danza y decidí estudiar y encauzar mi vida por otros lados, la disciplina que yo tenía, la capacidad de concentración, sabía trabajar en equipo, y era joven, no tenía tantos años, tenía harta experiencia, pero era joven. Entonces, mi impresión es que esa formación de harto rigor, de harto compromiso, de paciencia, de ser capaz de tolerar la frustración, son aspectos que a uno lo acompañan en toda la vida, más allá de que uno siga en esa disciplina o no, tanto en la vida profesional como también en la vida personal, porque también hay que aplicar todas esas cosas en la vida personal, Antonella. Entonces, yo tengo la mejor de las impresiones y por eso siempre insisto mucho en que formar a los niños, completar su formación en las artes, no solo tiene que ver con que van a ser músicos, bailarines, cantantes, no necesariamente, de hecho son artes que filtran mucho y muy pocos llegan, pero las habilidades, las capacidades que te desarrollan y cómo desarrollan también tu creatividad, entre otros aspectos, es algo que te beneficia para toda la vida. Sí, de hecho exactamente en eso estaba pensando, en la idea de la relevancia de la educación artística, y que como tú dices, cuando entrenamos a niños y niñas en los valores del ejercicio artístico, no solamente estamos dándoles herramientas para que si en algún momento ellos deciden dedicarse a eso profesionalmente, puedan hacerlo, sino también ciertas habilidades blandas que hoy día son absolutamente fundamentales para el desarrollo profesional y personal de cualquier sujeto, no como la paciencia, el trabajo en equipo, la disciplina, el rigor, la exigencia, la escucha, el diálogo y todas aquellas cosas que nos resultan fundamentales hoy. Así es, y además yo creo, Antonella, también que te abre un espacio personal, de desarrollo propio, de conexión con uno mismo, de goce, de disfrute, porque uno está con uno, haciendo el ejercicio, interpretando algo, practicando algún pasaje instrumental, de alguna partitura, entonces también te permite una conexión interior interesante que hoy día da la velocidad de todo y dado esta manera que tenemos, de estar siempre un poco en lo instantáneo, en la foto rápida, en el Instagram, que está bien, pero uno se desarrolla así nomás, porque eso es como ir volando por arriba nada más. Entonces por eso creo que también favorece un desarrollo más armónico de las personas, con todos los desafíos que todos tenemos y las complicaciones de la vía, ¿no? Pero yo creo que favorece un mejor desarrollo y estoy muy convencida de que hacía así. Claro, y además es algo que tú como directora, ahora en este rol de directora general del Teatro Municipal, también ves en la escuela municipal, que quizás para la mayoría de la gente es solo algo que aparece cuando vamos a los ballet y aparecen niños y niñas, ¿cierto? O en las óperas aparecen niños y niñas ahí en el escenario, pero la escuela del Teatro Municipal tiene una larguísima tradición, es muy importante en nuestro país. Hablemos de lo que hacen ahí. Mira, te agradezco tanto la pregunta, Antonella, porque yo en lo personal creo que el tema formativo es tan importante para que logremos tener generaciones de personas, de profesionales, de artistas, de papás, de mamás, de lo que sea, mejores, más armónicas. Y la escuela de ballet lo que hace es ofrecer una formación de calidad en torno al arte de la danza, hoy día muy sostenida por la escuela de ballet de la Ópera de París, porque tenemos un convenio histórico que se firmó por primera vez tanto ellos como nosotros y dice relación con instaurar acá en nuestra escuela el sistema de enseñanza y danza clásica francés. No es una ciotiquería decirlo, porque algunas personas piensan, claro, París y todo, pero las artes clásicas, la cuna de todo está en Europa, por lo tanto uno va a la cuna para poder tener la mejor formación. Y es así como hace ya un poquitito más de un año, estamos en un camino de formar a nuestros profesores, porque hay que formar a quienes forman, o si no, ¿cómo se hace? De formar a nuestro equipo de profesores, un equipo maravilloso, comprometido, con mucho compromiso. Así es que eso por un lado, y por otro también a su vez esos maestros están formando a nuestros alumnos con esos parámetros, donde no solo tiene que ver, Antonell, un aspecto técnico, sino que también tiene que ver el hecho de cómo se establece una relación de respeto entre los maestros y los alumnos, y de los alumnos hacia sus maestros, el ser capaces de compartir en una sala con otras jóvenes distintos a uno, que uno conoce, que uno no conoce. Así que hay una labor que a mi juicio es una de las más importantes, porque contribuye a mejorar, o sea, más que a mejorar, también contribuye a la educación de todas esas nuevas generaciones. Bueno, tú lo dijiste muy a la pasada, pero yo creo que hacer el énfasis, ¿no? Es muy importante este acuerdo que se firmó entre el Municipal de Santiago y la Ópera Nacional de París, porque claro, como nos dice Carmen Gloria, es una de las instituciones más respetadas en términos de la disciplina del ballet clásico, pero también yo siento, Carmen Gloria, que permite esta apertura de mundo, ¿no? Tú lo sabes muy bien, Chile está muy lejos, y yo sé que lo sabes porque cada vez que quieren traer alguna estrella internacional para la ópera o para el ballet, siempre hay que hacer una logística importante, porque estamos fuera del centro de aquello que se considera lo más relevante, ¿cierto?, del mundo de las artes clásicas. Entonces, vamos un poquito en detalle con este acuerdo entre la Escuela de Danza de la Ópera de París, que fue fundada en 1713, ni más ni menos, hablemos de tradición, y que según entiendo ya trajo durante el mes de abril a dos de los profesores de la Escuela de Danza de la Ópera de París, para entender un poco, me imagino, cómo era que se estaba trabajando en Chile. Cuéntanos cómo fue eso. Claro. Bueno, hay que decir, a propósito de lo que decías al comienzo, Antonella, que Jean-Jacques Novert, digamos, es parte de esa tradición que tienen los franceses en danza, como para que un poco dimensionemos. Mira, es un acuerdo que lo que busca es formar a los profesores nuestros en esa técnica, así como a los alumnos. ¿Y cómo lo hacemos? Hay misiones que vienen de Francia hacia acá, con uno, dos, tres o cuatro maestros, a trabajar directamente durante 15, 20 días con nuestros profesores y con nuestros alumnos directamente, lo que es maravilloso, porque están acá, los tenemos para nosotros, y aprovechamos al máximo su visita. Y también hay misiones, que le llamamos nosotros de Chile a Francia, donde profesores nuestros van a la escuela allá y tienen como una inmersión, pucha, súper profunda en la escuela y también tienen la posibilidad de ver el trabajo profesional de la compañía del Valé de la Ópera de París, que a mi juicio es la mejor compañía, la más versátil de todo el mundo. Entonces, ese es un aspecto. Y otro aspecto del acuerdo es, bueno, este intercambio, pero otro aspecto es tratar de trabajar por poner y posicionar a Chile como un foco de la danza latinoamericana de desarrollo de la danza de nuestro continente. En Latinoamérica es un continente de mucha inestabilidad, donde los recursos para todo lo que es arte y formación no son estables, no son abundantes, donde el acceso para los profesores y alumnos a formación de nivel internacional tampoco es evidente, por lo tanto, esto nos permite transformar a Chile en un epicentro a nivel latinoamericano y la primera acción que ya tuvimos fue el taller de verano que hacemos en el mes de enero durante 15 días, donde vienen los profesores franceses de acá y donde profesores chilenos, pero también de otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y alumnos de esos mismos países vinieron este año durante enero a absorber y a conectarse con esta formación. Y la verdad que fue, mira, una experiencia, Antonella, tan rica y tan como vivificadora para nosotros, para todos los que estuvimos ahí, por supuesto, porque se abre un mundo de conocimiento maravilloso y eso no tiene precio y eso lo decían los mismos alumnos, unas chiquititas decían, volví a creer en que puedo hacer mis sueños, profesores que decían, se me abrió todo un mundo y yo pensé que sabía, pero no sabía. Entonces el acceso a ese conocimiento, Chile como puente con ese conocimiento, es muy importante y junto con eso también para los mismos maestros franceses fue una experiencia muy enriquecedora por la generosidad, humildad y compromiso que ellos vieron en todos los maestros que estuvieron aquí presentes, así como en los alumnos. Así es que es difícil transmitir como la emoción que se provoca, Antonella, pero es algo tan valioso y yo estoy segura que va a abrir vidas y va a amplificar posibilidades para profesores y para alumnos. Sin duda y sin duda eso ya se está empezando a ver en las producciones del Teatro Municipal de Santiago. Estamos conversando con su directora ejecutiva, Carmen Gloria Larenas y mientras nosotras estamos acá conversando en el YouTube del Teatro Municipal de Santiago se está dando ahora gratuitamente y hasta las 11 y media de la mañana una clase en vivo a través de este canal con el motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza. Cuéntanos, Carmen Gloria, respecto a esta actividad ¿Y por qué escogieron que esta fuera la vía para celebrar el Día Internacional de la Danza? Bueno, mire, es una muy buena pregunta. La verdad que el nuevo director de la compañía, César Morales, que ya está en funciones desde marzo, él estuvo viviendo en Inglaterra mucho tiempo y allá es muy popular y muy apreciado el hecho de compartir aquellos aspectos de la vida de los bailarines de una compañía profesional como más personales porque la clase de ballet no es el escenario y sucede todos los días, es probablemente la actividad más importante para la formación de los bailarines, para que los bailarines profesionales se desempeñen bien y por lo tanto es algo tan, no quiero decir rutinario porque ninguna clase es igual a la otra, pero es tan privado en el fondo que es un mundo que no se comparte demasiado y por eso decidimos que era lindo mostrar el esfuerzo, el compromiso, el cómo los bailarines que muchos de estos jóvenes admiran y creen que se levantan en la mañana y está todo hecho y cómo todos los días llegan humildemente a tomarse de la barra, a hacer su trabajo, a mejorar aquello que saben que no está bien, así que por eso decidimos compartir eso, ¿no? el blin-blin, digamos, un poco del escenario, esos vestuarios lindos, todo lo que conocemos, que nos maravilla tanto, sino que eso que permite que eso exista, que es un trabajo duro, arduo, comprometido y que tiene mucha magia a pesar de todo eso. Claro que sí. Bueno, hoy día, ahora mismo, si ustedes entran al canal de YouTube del Teatro Municipal de Santiago se van a encontrar con esa clase, van a poder ver un poco el mundo interno, ¿no? El Cotidiano, La Cocina, si quieren ponerle así, del teatro y específicamente del ballet municipal de Santiago, que hasta las once y media a través de su canal de YouTube va a estar compartiendo esta clase para que ustedes puedan acercarse también. Y antes de cerrar, habremos que se viene Sorba al Griego, ahora prontito, ¿no? Sorba al Griego, acabamos de terminar. Perdón, sí. No, no, está bien, lo que pasa es que terminamos ahora, la semana recién pasada. Fue, la verdad, que muy exitoso, un ballet con mucha alegría, un homenaje a la vida, que creemos que, escucha, en los tiempos que corren es tan importante, ¿no? Tratar de estar con el espíritu arriba, saber que vale la pena dar la pelea por las cosas que uno creía importantes. Así que fue un lindo comienzo de temporada, un lindo comienzo de dirección también para César Morales. Y, bueno, y ahora ya la compañía está trabajando en otros títulos, estamos trabajando en la vida de un cliente. Claro, estamos trabajando en María Antonieta y en La Bella Durmiente, que es un gran, gran ballet clásico, el más difícil que existe, que viene más cerca de fin de año, pero donde ya los bailarines están aprendiendo, ensayando, así que hay mucha actividad y eso es muy lindo ver que hay tanta vida ahí. Así que en eso estamos, Antonieta. Bueno, y ahora, esta semana, que no es ballet, pero que sí está enfocado en la familia, el estreno de nuestro cascanueces para la ópera, que le decimos nosotros, que es Siegfriedo, una ópera de Richard Wagner, que un equipo artístico magnífico adaptó a una hora diez para, no solo para jóvenes y para niños, sino que para padres que le tienen susto de repente a Wagner, donde hay un gran dragón, donde hay un oso gigante también. Así es que tuvimos muy buena acogida con ese espectáculo para introducir a los más chiquititos a la ópera y volvemos con ese espectáculo a partir de esta semana. Sí, yo lo vi, lo vi el año pasado. Sí, tal cual. Muy entretenido Siegfriedo, así que eso va a estar una hora diez y de verdad es un acceso más amable a Wagner. Mi primera ópera fue Tristan y Solda y fue un poquito intenso. Es maravilloso, pero claro, es un universo al que uno tiene que prepararse un poco para meterse, ¿no? Como en todas las cosas. Uno no empieza leyendo El Quijote o Ulises de Joyce, ¿no? Uno empieza de a poquito, el hábito de la lectura, en fin. Si es que a uno le gusta también, porque a uno le tiene que gustar, pues, Antonella, eso no es obligatorio. No, y además es que el tema de Siegfriedo para todos aquellos, así como los niños y niñas que son así seguidores de los cómics y de Marvel y de Thor y de las Valkirias, aparecen todos acá. Exactamente, tal cual. Así que eso va a estar a partir del 11 de mayo y hasta el 19 de mayo, es lo que viene más prontamente ahí en la muy rica cartelera del Teatro Municipal de Santiago. Hemos podido tener la oportunidad de interrumpir en la intensa agenda del Día de la Danza de Carmen Gloria Larenas, directora general del Municipal. No, me encantaba. Me encantaba. Muchas gracias, Carmen Gloria, por hacerte este tiempo. Estoy muy bien, Antonella. Un abrazo. Un excelente día. Gracias. Y nos quedamos bailando acá, por supuesto, aquí todo el equipo bailando, el Manu, el Pancho, al otro lado la Cami, todos bailando ahora porque eso era Matajari. Acerca tu cuerpo junto a mí.